Amén ¿Listos? ¿Ya? Amén, amén, gloria a Dios, amén hermanos Dios los bendiga, amén es un gusto poder estar nuevamente en la casa del Señor, amén dice, dichosos los que buscan, dichosos los que van, dichosos los que se encuentran, dichosos los que van a la casa del Señor, amén y pues es una bendición amén, un día más que Dios nos ha permitido abrir los ojos, un día más que Dios nos ha derramado de su amor, de su gracia de su bondad, de su misericordia amén y pues es un placer, es un placer a ver a nuestros hermanos aquí en la iglesia, amén los que nos miran a través de el canal de Facebook o los que nos miran a través del canal de YouTube amén, les saludamos amén, les damos una más cordial saludo que estén bien que Dios me los bendiga amén que Dios me los haya cuidado amén hasta este día y es una bendición amén es una bendición poder poder tener este tiempo amén este tiempo de de gozo este tiempo de compañerismo y este tiempo que Dios nos ha dado tanto no nada más de compañerismo pero también para aprender amén porque eso es lo que buscamos amén un maestro de apologética decía que el 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 punto o su enseñanza o su o su este su su propósito de él al enseñar era ayudar al creyente a pensar y al que piensa a creer amén dos puntos bien diferentes dice el propósito de la enseñanza de esta persona decía el propósito de yo ir y enseñar a las universidades o a cualquier parte del mundo dice mi propósito es ayudar al creyente a pensar y al que dice que piensa a poder creer en lo que él piensa amén no nada más es pensar pensar pero también es creer la palabra nos enseña también dice que la fe viene por el oír y el oír que la palabra de Dios amén son dos cosas bien diferentes y pues así vamos a estar empezando esta mañana amén tenemos los anuncios que vienen siendo de la iglesia los anuncios de la iglesia como ya saben los servicios en español ahorita a las 9 de la mañana de 9 a 10 de la mañana los servicios en inglés que empieza el servicio ya un poquito más temprano a las 10.45 amén estamos empezando el servicio en inglés y tenemos un tercer servicio amén para todos aquellos que están están estudiando para todos aquellos que están los ministros o las personas que están involucradas en el ministerio aquí de la iglesia somos ocho personas amén que estamos involucradas en el en alcanzar y seguir seguir estudiando y seguir preparándonos amén para para que podamos recibir lo que es el título de de pastor el título de pastor se puede decir total amén este ya saben que hay un hay un un proceso amén de estudio hay un proceso de escuela amén pero por el momento tenemos este servicio que empieza a las 6 de la tarde que le da la oportunidad a todas las personas que están involucradas en los estudios para alcanzar su su licencia pastoral amén so empieza a las 6 de la tarde amén de 6 a 7 de la noche tenemos el servicio tenemos servicio en la mañana a las 9 en español el segundo servicio que es en inglés y el tercer servicio que también es en inglés amén para todos aquellos que tal vez no tienen tiempo amén de venir en el transcurso de la mañana pues hay un tiempo amén en la tarde a las 6 de la tarde amén so así también pues esos son los son los anuncios que tenemos hasta ahorita de estos 3 servicios amén todos los demás todos los demás eventos se han cancelado porque hay juegos de béisbol porque está muy ocupada la semana amén pero con el tiempo se van a volver a reabrir se van a volver a poner en práctica esos programas del after school program y taekwondo so se van a volver a abrir so entonces esos son los anuncios que tenemos para el día de hoy y vamos así estar entonando una alabanza amén y si la sabes pues tú la puedes entonar tú la puedes cantar amén tú escúchala amén cierra tus ojos y solo escucha la letra amén yo sé que Dios toca nuestras almas y nuestros espíritus a través de la alabanza también amén preparamos nuestro corazón y nuestro espíritu dice la palabra de Dios prepara tu corazón prepara tu espíritu amén busca al Señor amén y pues una de las oportunidades que Dios nos da es de buscar al Señor también a través de la alabanza amén gracias para el principio y el fin y el gran yo soy de rindo a ti perdón el que el que que será y el necesitamos Yo quiero que tú vienes, mi vida. 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 El haber decidido, Señor, venir a la iglesia, Señor, ya es ganancia, Padre. El que tú hayas puesto, el querer como el hacer, Padre, en cada uno de nosotros, el estar en este lugar, Padre Santo, ya es ganancia, Padre. Y te damos toda la gloria y toda la gloria, Señor. Bendice, Señor, bendice, Señor, a cada persona que se encuentra en este lugar, Señor. Prepara su espíritu, Señor, prepara su mente, Padre bendito. Aquellos, aquellos que nos miran a través de Facebook o de YouTube, Padre, Señor, toca sus corazones, Padre. Sabemos, Señor, sabemos, Señor, que hay problemas, sabemos que pasamos por momentos difíciles en nuestra vida, Padre Santo. Por cualquier motivo que sea, Señor, que el que estemos pasando, Señor, te pedimos, Señor, que tú, Padre Santo, pongas tu mano sobre cada persona. Que tú, Señor, toques su mente, Señor, que tú toques su espíritu, su alma y su cuerpo físico, Padre. Restaura, Señor, así, Señor, restaura, Padre Santo, lo que la oruga ha comido, lo que la oruga ha comido, Señor, en cada una de estas personas. Restaura, Señor, restaura, Padre. Le damos toda la gloria y toda la honra, Señor. No nos hacemos a un lado, Señor, en este momento, Señor, nos ponemos en tus manos, Padre, para que tú nos uses, Señor. Queremos ser instrumentos, Padre Santo, en tus manos. Queremos ser esa flecha en tu aljada, Padre Santo. Queremos ser usados por ti, Padre Santo. Ábranos, Señor, a través de tu palabra, Padre, en esta mañana, Señor. Y reprendemos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo de Cristo, que nos ha dado el poder y la autoridad, Padre Santo, para poder enfrentar al enemigo. Y el enemigo no tiene ni parte ni suerte, Señor, en esta hora, Padre. Señor, porque tú, Señor, estás aquí. Tú, Señor, tu presencia, nos dice tu escritura, que donde están dos o tres reunidos en tu nombre, Señor, allí tú estás en medio de ellos, Padre. Y lo confesamos, Señor, con fe, Señor, creemos que tú estás aquí, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este momento. En el poderoso nombre de tu Hijo de Cristo, oramos. Y a ti es toda la gloria y la honra. Amén y amén. Amén. Y así, pues, vamos a estar empezando y, pues, vamos a seguir continuando, amén, con el tema de cuáles son los problemas del alma o qué son los problemas del alma o qué es el problema en la vida del ser humano, amén. So, una nota nada más que quería decir antes de poder empezar. Una nota que tengo es de Susana Wesley, la madre de John Wesley. Y le dice, dice la anécdota, o dice la historia, que una vez a John Wesley le pregunta a su madre, y le dice que qué era o cómo definía ella el pecado, amén. Son muchos, sabemos, muchos a veces nos encontramos con esas preguntas, ese, y qué es lo malo, amén, qué es lo malo. Y, pues, la pregunta dice este, este, dice este, este maestro de teología, dice, siempre es importante saber cuál es el motivo de la pregunta que hace la persona, porque si no sabes el motivo de la pregunta que esa persona te está haciendo, entonces nada más vas a andar dando vueltas y corriendo en círculos. tratando de, am, tratando de que con tu respuesta vas a ser conforme a la persona que te hizo la pregunta. ¿Cuál es el real motivo, amén, en la vida del ser humano? ¿Cuál es el verdadero problema en la vida del ser humano, amén? Sabemos que hay muchas cosas que pasan. Desgraciadamente, así es el, así se, desgraciadamente, así está el mundo, amén. Dice que el mundo está bajo control de alguien, amén. Y en este caso estamos hablando de la vida espiritual. Dice que para que algo pase en lo físico, primero tiene que pasar en lo espiritual. Nada puede pasar en lo físico si no pasa primero en lo espiritual, amén. No es, no, no pasa, no porque vamos, cosas pasan en nuestras comunidades, en nuestras escuelas o en el mundo, no. Detrás de todo eso, detrás de todas las cosas que suceden y que pasan, amén, siempre hay algo, amén. Siempre hay una, una, una fuente de energía para que algo pueda suceder, amén. So, el árbol de la manzana, no da manzanas, no da más, pones un árbol de la nada, sale un árbol de la nada y lo plantas y ya tiene manzanas. No, amén, tiene un proceso, amén. Y yo sé que muchos, muchos que nos escuchan o que nos miran o los hermanos que estamos aquí en la iglesia, sabemos, amén, que trabajar en el fío es un proceso, amén. Se tiene que sembrar la semilla y después de la semilla empieza a nacer, amén. Empieza a nacer el árbol y en ese proceso de crecimiento, amén, también hay trabajo envuelto, amén. No nada más se planta la semilla y ahí se deja, no. No, sabemos que hay un proceso, dice que hay un proceso de cuidado, hay un proceso de fertilización, hay un proceso de fertilización, hay un proceso, dice, de espera, amén, que no pueden cortar la fruta en el primer año, el segundo año, creo que esa, si no me equivoco, crees, hasta el segundo o tercer año, brother, que algunos, algunos esperan. Sí, depende, sí, ya, dice, depende, amén, depende de la fruta, depende del árbol, amén, so, hay un proceso, amén, so, todo tiene un proceso en la vida física, amén, y en la vida espiritual, no todo lo que pasa, amén, lo que vemos y lo que somos testigos, amén, de lo que pasa por nuestro alrededor, pasa por, pasa por pasar, amén, so, todo tiene un, todo tiene un porqué, amén, y vamos a ver eso, vamos a ver eso, dice, le dice Susana, a Susana Wesley, la madre de John Wesley, dice, ok, dice, le pregunta a John Wesley a su mamá, dice, para ti, o tú, cómo defines, o qué es el pecado, amén, le pregunta, y su mamá le contesta, dice, dice, el pecado, dice, el pecado, es cualquier cosa, que debilita tu corazón, dice, perjudica, la ternura de tu conciencia, apelando a nuestra mente, dice, oscurezca, tu sentido de Dios, apelando a tus emociones, te quite el gusto, por las cosas espirituales, apelando, a nuestra, nuestra conciencia, y a nuestras emociones, o a nuestros deseos, dice, te quite el gusto, por las cosas espirituales, cualquier cosa, que aumente, la autoridad, del cuerpo, sobre la mente, dice, esa cosa, es pecado para ti, por inocente, que parezca, en sí mismo, voy a leerlo de nuevo, y sin ninguna pausa, dice, Susana Wesley, le contesta a su hijo, John Wesley, dice, cuál es el pecado, qué es el pecado, o cómo defines el pecado para ti, dice la mamá de John Wesley, le contesta, cualquier cosa, que debilite tu, tu razón, perjudique, la ternura, de tu conciencia, conciencia, oscurezca, tu sentido de Dios, te quite el gusto, por las cosas espirituales, cualquier cosa, que aumente, la autoridad, del cuerpo, sobre la mente, esa cosa, es pecado, para ti, por inocente, que parezca, en sí mismo, So, hay mucho, hay mucho, en esta frase, o en este, en este párrafo, hay mucho, hay, si nos ponemos a pensar detalladamente, hay muchas cosas, hay muchas cosas, y vamos a tratar de, de, de ir quebrando cada una de esas cosas, porque es importante que, no nada más, miremos superficialmente, es importante que vayamos, ah, internamente, amén, cuando vamos al doctor, amén, y estamos enfermos, y algo pasa en nuestro, y no nos sentimos bien, amén, soy, y, y, hay veces que tratamos en nuestros hogares, pues, con un tecito, con unas pastillas, ah, con remedios caseros, y ahí estamos, y, y no más, no hay nada, no más, no podemos, amén, pasa una semana, y seguimos igual, o hasta peor a veces, amén, y qué es lo que pasa, pues, ahora sí, ¿sabes qué? Pues, vamos a tener que ir al doctor, y vamos, y, llegamos con esta persona, amén, y vamos, y, y, porque estamos, nos sentimos más, mal físicamente, y vamos al mecánico, para que nos diagnostique nuestra enfermedad, no, ¿verdad que no? No vamos a ver al mecánico, no vamos a ver al eléctrico, no vamos a ver al plomero, vamos, ¿qué? Vamos a ver al doctor, vamos con la persona indicada, con la persona correcta, ¿por qué? Porque es la persona ideal, con la sabiduría, con la inteligencia, amén, para poder diagnosticarnos, para poder ver qué es lo que está pasando con nosotros, cuando nosotros llegamos, él empieza, y empieza, es algo que a veces decimos nosotros, y para qué quiero es todo esto, para qué me estás haciendo, te miden la temperatura, te pesan, te miden, amén, y dices, ¿para qué es todo esto? Pues es un proceso, amén, es un proceso que debe de haber, amén, para que al momento que el doctor llegue, pues se dé cuenta, ok, pueda hacer su diagnóstico adecuadamente, amén, tal vez si estás bajando de peso, o estás subiendo de peso, él se va a dar cuenta de algo, tal vez, que nosotros, a simple vista, no vemos, amén, pero él empieza a ver todo eso, ok, ¿sabes qué? Pues estás bajando de peso, cuántos años tienes, y todo, empieza, empieza todo ese proceso, amén, so, una cosa lleva a la otra, amén, una cosa lleva a la otra, y así empiezan, y ya cuando vemos, ok, ¿sabes qué? Vamos a tenerte que hacer unos análisis, y vamos a ver, estás tomando otra medicina, ¿qué estás haciendo? Amén, y una anécdota nomás, fui al dentista, y fui al dentista, llegué a la mañana, y estaban ahí haciéndome el trabajo de los dientes, la limpieza y todo, y me dice la persona, dice, hey, ¿puedes venir a la siguiente hora para poder seguir trabajando? Y yo, sí, regresé a la siguiente hora, y me volvieron a tomar la presión, cuando llegué a la primera pasita, me tomaron la presión, estaba un poquito alta, ok, y a la segunda vez que llegué, en ese mismo día, me volvieron a tomar la presión, y dice, ¿sabes qué? Tu presión está muy alta, y dice, ¿sabes? A lo mejor es porque, pues, estás nervioso o cualquier cosa, y dice, ok, vamos a esperar unos cinco minutos, y me volvieron a tomar la presión, y también volví a salir alta, y wow, dice, ¿sabes que no te podemos seguir atendiendo? Porque tienes la presión muy alta, ¿y qué tiene que ver la presión con que me esté limpiando los dientes? Ah, tú te preguntarías, ¿qué tiene de malo? Se me está limpiando los dientes, no me estás haciendo otra cosa, pero para ellos sí es importante, porque puede haber un paro cardíaco, amén, y estando ahí, ellos son responsables, amén, si algo le pasa a la persona, que se está limpiando los dientes, que están trabajando en ella, si sabes qué, pues te vas a tener que ir a, 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 este, con tu doctor, vas a tener que ir con tu doctor, y hasta que no traigas esta hoja firmada, no podemos, este, seguir haciendo la limpieza en tu, en tu boca. Digo, ok, está bien. Se llegó la fecha, fui a ver al doctor, me sacaron sangre, me midieron la presión, y sí, la miraron, miraron que también estaba alta, y me dice, ok, ¿qué estás, estás tomando alguna medicina o algo? Le digo, sí, estoy tomando medicina para la alergia. Dice, ¿y cuál es? Ah, pues es esta. Dice, a ver, ya sabemos cuál es el motivo, no, porque tú tienes la presión alta. La medicina que tú estás tomando, este, este componente altera o te sube el nivel de tu presión, nivel de la sangre. Ese, ese es uno de los motivos de que tienes el nivel de presión alta, o nivel de sangre alto. Dice, bueno, ¿quién lo iba a saber? Y yo estaba tomando esa medicina, porque para mí me servía, por aquí me la tomaba, bueno, otro día, como si nada para las alergias. Amén. Y muchos que sufren de las alergias, toman esa, toman ese tipo de medicina, toman la alegra, toman la clarity, toman, pero si no sabemos exactamente cuál, qué cosas contiene esa medicina, amén. Dice, dice, la autoridad, dice, esa cosa es pecado para ti, por inocente que parezca en sí misma. ¿Sí se da cuenta? Sí, mi hermano, o sea, como aquí, digo, algo que para mí era bueno para poder tratar mi, mi, este, mi, mi alergia, estaba siendo más mal, porque me estaba llevando mi, mi nivel de azúcar, o mi nivel de sangre bien alto. ¿Se imaginan? Algo que para mí, supuestamente, me estaba haciendo bueno, me estaba causando más daño. ¿Por qué? Porque pude haber muerto, tal vez, por un paro cardíaco. So, dice, esa cosa es pecado para ti, por inocente que parezca en sí mismo. Es por eso que tenemos que tener precaución, tanto en las cosas materiales, o naturales, o físicas, también en las espirituales. Es lo mismo. Debemos de ver, dice, a profundidad, cuál es el motivo, cuál es la razón, qué es lo que está pasando, dice, los problemas en el alma, los problemas, cuál es el motivo, la razón de que el ser humano, dice, está, en este, en este caso, lo miramos que está, dice, en control de Satanás. ¿Y por qué? Amén. Solo vamos a ver, dice, los problemas del alma. Amén. Y aquí puse una foto, nada más, ¿por qué? Porque dice, la palabra nos enseña que nada pasó cuando Eva mordió la manzana, nada. Amén. Dice, mira, nada pasó, no morí, estoy bien, seguimos igual, no hay nada de malo. Amén. Dice, es algo que a veces pasamos por alto, amén, pero es importante el poder saber que, qué fue lo que sucedió después de que Eva le dio a Adán. Amén. Eva fue utilizada para poder llegar a Adán, para poder hacer pecar a Adán. Amén. Fue un instrumento de, lo puedo poner así, Eva fue un instrumento para Satanás, para poder llegar a aquel que reflejaba aquella primera creación de Dios. Amén. Dice, a Adán. Adán fue el reflejo. Adán fue, dice, y hagamos al hombre a imagen y semejanza de nosotros. Dice, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Amén. Dice, ¿qué fue lo que pasó después de que Adán comió, amén, de la fruta? Dice, que fueron abiertos los ojos. En ese momento, cuando Adán abrió, cuando Adán tomó de la fruta y comió, dice, que sus ojos de los dos fueron abiertos. Amén. Porque dice que Adán fue creada, Eva fue creada, ¿por quién? A través de quién? De Adán. Dice, que Dios hizo caer en un sueño profundo a Adán y que le abrió un costado y que de su costado, dice, sacó una costilla, sacó una parte del cuerpo y de allí formó a Eva. So, cuando Adán comió de la fruta, los ojos fueron abiertos. El pecado tomó control, no nada más de Eva, pero de Adán. De Adán. Y fue cuando Adán, que desgraciadamente no hizo su deber como hombre o como cabeza o como autoridad. Dice, oh, es que fue la mujer. No, no fue la mujer. La mujer fue usada, pero el hombre tenía la autoridad y el derecho de poner en, de poner en, ¿cómo se dice? En cheque o de, o de checar eso que estaba pasando en ese momento. Si él sabía, él sabía también que no debía de haber comido de la manzana, no debía de haber comido de la fruta. Digo, la manzana, no sabemos ni qué fruta era, pero no debía haber comido de esa fruta. Él sabía, él supo primero, amén. Él supo que no debía haber comido de esa fruta. Amén. Él no hizo lo que debería de hacer, o lo que debió de haber hecho. De rechazar, rechazar lo que la mujer estaba ofreciendo. Dice, si tú sabes hacerlo bueno y no lo haces, ya es pecado. Si él supo lo que él tenía que hacer, dice, ni siquiera mires, no comas de ese fruto, porque ciertamente el día que comas de ese fruto, vas a morir. No era tanto que comiera el fruto del árbol, no es eso. Es el hecho de la obediencia. La obediencia forma una parte bien crucial para nuestras vidas como cristianos. Es algo, amén, que debemos de tener y que debemos de seguir, dice, al pie del cañón. Es algo importante, es algo crucial. Nosotros lo sabemos, nosotros fuimos hijos y ahora tenemos hijos, aquellos padres o madres, amén. Y o aquellos hijos que están escuchando a través, que es importante someterse a la autoridad, obedecer a la autoridad que Dios ha puesto sobre ti. En este caso, si eres hijo, la autoridad son tus padres y es necesario que te sometas y es necesario que los obedezcas. A los padres, amén, que tienen una autoridad en el trabajo, es necesario que te sometas a la autoridad de tu trabajo, porque si no te sometes, te corren. En las escuelas, es necesario que los muchachos se sometan a la autoridad de los maestros, de los directores o de la directora, también de la escuela, porque si no hacen caso, van a mandar a llamar a los padres, o si vuelven a repetir y a incidir y que no quieren ser corregidos, por último los van a sacar de la escuela, los van a expulsar. Nos damos cuenta entonces cómo la obediencia es una parte esencial en la vida del ser humano, y aquí lo estamos viendo. La obediencia es esencial para nosotros, así lo fue para nuestro Señor Jesucristo. Dice que nuestro Señor Jesucristo fue obediente, dice, hasta el final, hasta lo último, dice, y fue obediente, dice, hasta la muerte, y la muerte en la cruz. Dice, no, es que pues Él era Dios, dice, sí, pero también vamos a recordar que así como Él fue Dios, que también fue un ser humano como tú y como yo. Él fue un ser humano, Él sufrió, también, creemos que la vez pasada, el domingo de Pascua, el domingo de Resurrección, pasé un video acerca de, yo sé que muchos han mirado la pasión de Cristo, y se miran, en ese movie se miran, se miran las escenas bien gráficas, son bien gráficas, son bien enseñadas, y se miran cómo le dan de golpes, cómo lo chicotea, ¿tú crees que no le durmió? ¿tú crees que no le durmió a los trancasos que le pegaron en la cara, que le desfiguraron su rostro? Si era un ser humano también. Recordemos lo que dice en el monte, en el monte los olimos cuando está orando de ese Señor, Él sabía lo que se iba a pasar, Él sabía lo que iba a pasar por él, sabía que se le venía una dura, que dice Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, si es posible, pasa de mí esta copa, porque Él sabía el dolor, pero que no se haga mi voluntad, que será tu voluntad, la obediencia ante todo. Amén. Muy diferente a esto que estamos mirando, muy diferente a lo que pasó en el mundo. Fueron desobedientes, y porque fueron desobedientes, dice, Satanás tomó control absoluto del ser humano. Espiritualmente, el ser humano se esclavizó a Satanás. Y el resultado de eso, lo estamos mirando. ¿Cuál es el problema? ¿En los problemas del alma? O se puede decir, los problemas del alma y del ser humano, o los problemas del ser humano. Amén. ¿Conectaste a este? Sí. Otra baja, ¿lo puedes poner de allá, por favor? no salve quítale porque por medio de un hombre el pecado entró al mundo y a consecuencia de que el pecado entró al mundo por medio de un hombre no es por medio de una mujer la palabra es bien específica porque por medio de un hombre Adán el pecado entró al mundo no es por Eva en ningún momento está hablando de Eva está hablando del hombre Adán y por la causa de ese pecado que entró al hombre que entró al mundo por medio del hombre dice la muerte pasó a todo ser humano no nada más a él no nada más a Eva dice a todo ser humano una pregunta vamos a verlo detalladamente había otras personas aquí en el huerto habían tenido hijos antes de pecar no no habían tenido hijos no había eran ellos nada más entonces entonces el problema que estamos mirando aquí que a través de Adán no de la mujer a través de Adán el pecado o Satanás toma control del ser humano toma control espiritualmente del ser humano y vemos que lo que pasa después como decimos aquí no tuvieron hijos no hay descendencia la descendencia vino después que fueron sacados del huerto después de que fueron alejados de la presencia de Dios no murieron físicamente pero si murieron que como murió como fue su muerte como es la muerte del ser humano espiritual es la muerte espiritual y cuando el hombre como le estábamos diciendo cuando el hombre muere espiritualmente se aleja de Dios y el fruto que empieza a dar es muy diferente al fruto que debió de haber dado al principio lo miramos dice que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban no había vergüenza en ellos no tenían temor de nada nos dice la palabra que no tenían temor se hubieran teniendo una relación mutua con Dios acercaban se hablaban es como tú y tus hijos y tu esposa o tus amigos es una relación mutua es una relación que no hay nada que esconder y están es una relación es una relación que que se va en lugar de ir decayendo va floreciendo se va fortaleciendo día a día pero si hay algo malo si algo hacen tus hijos o si hay algo malo que uno como esposo como esposa a veces cuando no tenemos a Dios en nuestras vidas hacemos cosas que nos alejan de esa comunión en lugar de acercarnos nos alejamos y lo mismo pasa con nuestros hijos si hay algo que ellos hacen mal y que están tratando de ocultarnos se van alejando de nosotros poco a poco porque no quieren ser descubiertos porque no quieren que le llame uno la atención y si se les va a caer el cantón dicen por ahí pero ese pero si nosotros llegamos y confesamos nuestras cosas y con nosotros hablamos hay una oportunidad para reconciliar hay una oportunidad no nada más para reconciliar pero también para educar no hay una oportunidad para poder reedificar lo que tal vez se esté perdiendo esto no pasó allí cuando la llevan en lugar dice en lugar de Adán poder decir Señor lo siento te desobedecí ¿qué fue la respuesta que le da? dice la mujer que tú me distes le está echando la culpa a Dios ¿por qué? porque fue la mujer dice empezó a culpar a Dios por las acciones que él hizo y ahí estamos viendo el libre al vendrío hermano el libre al vendrío que Dios le dio a Adán y a Eva es el mismo al libre al vendrío o la libre voluntad de poder escoger nosotros el obedecer someternos a Dios o alejarnos de Dios ¿qué es lo que pasa? dice en primera de Tessalonicenses 5.23 dice Dios creó al hombre con un espíritu un alma y un cuerpo dentro del alma tenemos nuestra mente que es el intelecto nuestra razón tenemos nuestras emociones el deseo las pasiones los sentimientos la conciencia el juicio interno de lo moralmente correcto y lo incorrecto y al último dice tenemos nuestra voluntad lo libre al vendrío nuestro libre al vendrío dice es el libre al vendrío la habilidad de poder escoger y el poder de llevarlo a cabo dos cosas tenemos la voluntad del libre al vendrío dice que Dios nos da es la habilidad de escoger no nada más escoger pero también nos da el poder de llevar a cabo lo que nosotros queremos miramos la semana pasada yo sé que el hermano estuvo aquí y miramos que dice los problemas del alma como incrédulos como personas alejadas de Dios como seres humanos alejados de Dios dice nuestra mente el Dios de este mundo perdón el Dios de este mundo Satanás ha cegado la mente de los incrédulos segunda de Corintios 4.4 ¿qué es lo que pasó en el huerto? ¿qué es lo que pasó con Adán y Eva? si no es verdad no es verdad Dios te está mintiendo le dice prácticamente prácticamente cuando nosotros ¿cuántos de los los que estamos aquí en la iglesia ahorita fuimos fuimos chamacos fuimos chamacos ¿sí o no? y tuvimos amigos tal vez tuvimos amigos buenos y tuvimos amigos malos ah no nada más tómalo un poquito no te va a pasar nada mira al contrario se siente bien de aquellas ándale no 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 nadie te está viendo nadie te está viendo no te va a pasar nada mira dale y haga por querer formar parte del grupo porque si no eres una gallina que no eres hombre o que que tiene que ver eso con que que tiene que ver ser hombre o no ser hombre no tiene nada que ver pero eso es satanás como va maniobrando como va manipulando la situación para hacerte sentir que algo te falta para ser hombre o que algo te falta para ser una buena mujer no es que tú no eres una buena mujer oh es que no y como satanás empieza a manipular también la mente para hacer creer al ser humano que necesita algo que ya tiene en este caso miramos a a satanás y dice no no sabes que Dios no quiere que ustedes lleguen a ser como ellos cuando ya era como él si pues Dios creó al ser humano y sea imagen y semejanza ellos reflejaban quien era Dios en un cuerpo físico no les hacía falta nada pero así es satanás inclusive a nosotros como adultos cuantas veces satanás no llega a tu vida tratar de tratar de engañar en la mente poner algo en tu mente amén para que tú lo puedas creer dice y cuando nosotros creemos cuando nosotros le damos vida amén a ese pensamiento automáticamente dice pues por falta de conocimiento mi pueblo o mi gente o el ser humano está siendo destruido o sea 4-6 cuando nosotros le damos vida a ese pensamiento que satanás ya viene y nos pone en nuestra mente amén ya le bailamos las camadas amén ya le bailamos las camadas así como a Dani Eva así como a Eva le dio vida amén a ese pensamiento que dio que satanás le dijo no no vas a morir Dios te está engañando lo que pasa es que Dios no quiere que tú seas como Él sabiendo lo bueno y lo malo sabiendo lo bueno y lo malo claro ellos no conocían lo malo ¿por qué? porque no estaba en su naturaleza en el ser humano en nuestra naturaleza hermano en el principio el ser humano era puro era santo era perfecto tanto en cuerpo físico como en su vida espiritual era perfecto si se acuerdan o si leemos en la palabra en Génesis Dios le dice a Adán Dios le dice a Dios vamos a leerlo porque esto es algo que se me vino ahora en la mañana dice dice en el capítulo 3 versículo 19 bueno ya vamos a no sé si va a tener pero vamos a leer vamos a leer desde el versículo 6 capítulo 3 y nada más pongan atención dice cualquier cosa que debilite tu razón perjudique la ternura de tu conciencia oscurezca tu sentido de Dios te quite el gusto por las cosas espirituales cualquier cosa que aumente la autoridad del cuerpo sobre la mente esa cosa es pecado para ti por inocente que parezca en sí mismo dice a Génesis 3 versículo 6 vamos a estar leyendo de ahí dice y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría hey brother eso va a ser tarea para nosotros dice y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron unos delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo donde estas tu y el respondió oí tu voz en el huerto y tuve miedo tenía miedo antes de no después de entró el miedo entró el temor entró la vergüenza dice porque estaba desnudo y me escondí amén y Dios le dijo quien te enseñó que estabas desnudo y si has comido del árbol que yo te mandé que no comiences y en lugar de decir si señor comí lo siento perdóname dice no mira su respuesta de él dice has comido del árbol que yo te mandé que no comiences dice el hombre respondió la mujer que tu me diste la mujer que tu me diste la mujer que tu me diste por compañera me dio del árbol y yo comí ay que inocente el muchacho verdad es que me dijeron mis amigos que no iba a sentir nada y que aquí es que me dijeron nada más una pastillita y que no iba a sentir nada pues mira ahora ya estás en el hospital con una sobredosis brother desgraciadamente vemos que a veces nosotros aquí desgraciadamente tuvimos un joven que murió de una sobredosis no me acuerdo como se llama esa ahorita no se me viene la mente pero es tan fuerte es tan fuerte que si se pasa por un mínimo te vas te vas por inocente que parezca en sí mismo dice y el hombre respondió la mujer que tu me diste por compañera me dio del árbol y yo comí entonces Jehová Dios dijo a la mujer que es lo que has hecho y le dijo a la mujer la serpiente me engañó se pasan la bolita del uno al otro si la serpiente me engañó y comí no si nos damos cuenta ella ella tomó la decisión de hacerlo porque ella supo ella sabía de antemano que era lo que no tenía que hacer le respondió Eva respondió prácticamente lo que ella escuchó de Dios o lo que ella escuchó de Adán ella sabía así como tú y yo sabemos que las cosas si nosotros sabemos prácticamente que no tenemos que hacer algo porque nos va a causar un problema nuestra obligación es que alejarnos de allí no quedarnos ahí es alejarnos de ahí es alejarnos de ahí porque sabemos en la mente nosotros conocemos que si nosotros nos vamos con los compañeros del trabajo y estamos y empezamos a y empezamos a platicar empezamos a pasar tiempo y empezamos a dar vida a algo de lo que nosotros ya hemos salido si nosotros estamos en el fuego y andamos en el fuego nos vamos a quemar tarde o temprano tarde o temprano nos vamos a quemar por eso es necesario que aprendamos y sepamos distinguir que cuando hay algo que se está moviendo espiritualmente y que nosotros lo reconocemos que es algo malo nuestra obligación es alejarnos de allí lo que debió haber hecho Adán o lo que debió haber hecho Eva entonces Jehová dijo a la mujer que es lo que has hecho y dijo la mujer la serpiente me engañó y yo comí y Jehová dijo a la serpiente por cuanto esto hiciste maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal a la mujer dijo multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeses Dios ya había mandado en la reproducción en reproducirse al hombre y a la mujer pero no había pasado no habían no habían tenido descendencia antes la descendencia vino después del pecado y pues desgraciadamente que vemos que los embarazos para la mujer son fuertes son dolorosos cuando Dios tal vez había dicho que no iba a haber dolor tal vez no iba a haber dolor en la mujer si quedaban embarazadas antes del pecado dice a la mujer multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeses con dolor darás a luz a tus hijos y tu deseo será para tu marido y ese enseñoreará de ti y al hombre dijo por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él maldita será la tierra por tu causa con dolor comerás de ella todos los días de tu vida espinos y carros te producirá y comerás plantas del campo con sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste estomado pues polvo eres y al polvo volverás y llamó Adán al hombre y llamó Adán el nombre de su mujer Eva por cuanto ella era madre de todos los seres vivientes y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió y dijo Jehová Dios y aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal ahora pues que no alare de su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre y sacó y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado hecho pues echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén que hubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida al punto que quiero llegar con esto con esto último el propósito del ser humano era vivir por la eternidad físicamente en la presencia de Dios ese era el punto ese era ese era el propósito ese fue el propósito de Dios ese fue el propósito de Dios y miramos el problema como dijo la pregunta que hicimos el problema en la vida del ser humano no es el físico el problema en la vida del ser humano es en lo espiritual el espíritu del ser humano ha sido o se sometió a esclavitud en ese punto de la obediencia cuando cambiaron de someter estar sometidos a Dios a estar sometidos a Satanás y estamos siguiendo y estamos dándole el seguimiento amén dice el rezo el resultado pues por falta de conocimiento mi pueblo mi gente está siendo destruido dice nuestras emociones y nuestros deseos como resultado del pecado de Adán por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte fue así como el pecado o la muerte y la muerte pasó a toda la humanidad Romanos 5.12 Romanos 5.12 dice el resultado dice las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud Génesis 8.21 yo sé que soy mano de nacimiento en pecado me concibió mi madre Salmo 51.5 cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen Santiago 1.14 vamos a dejar para la próxima semana vamos a dejar lo que es la conciencia tenemos la conciencia dice y tenemos nuestra voluntad dos puntos ahorita pudimos tocar los puntos de nuestra mente y nuestras emociones pero si nos damos cuenta hermano como Satanás va va tejiendo va tejiendo las cosas va mordiendo la vida del ser humano para mantenerlo alejado de Dios Satanás no quiere que ni tú ni yo nos acerquemos Satanás no quiere que ni tú ni yo no tengamos comunión con Dios Satanás no quiere que ni tú ni yo sepamos que hay una oportunidad para ti y para mí el poder hacer la paz con Dios pero no nada más la paz con Dios para para renovar nuestra nuestra comunión con Dios imagínate Satanás no quiere eso el diablo no quiere eso ¿cuál es? dice el trabajo de Satanás es que matar robar y destruir ese es el trabajo de Satanás y él va a hacer todo lo que tenga que hacer todo lo que tenga que hacer para poder mantener al ser humano alejado de Dios pero gracias a Dios por su palabra gracias a Dios por su evangelio gracias a Dios por su hijo Jesucristo dice que él abre el camino él abre la puerta él nos enseña que es lo que tenemos que hacer no nada más es venir pedir perdón porque es fácil es fácil para nosotros nada más oh si perdóname señor y pum 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 y con la misma nos salimos nos damos la media vuelta y seguimos nuestro camino como que si nada pasó eso no es el caso el caso es que debemos de reconocer y debe de calarnos hasta lo más profundo de nuestro corazón para que haya una comunión o una conversión genuina no una conversión o no una una conversión o un conocimiento o una más superficial vemos que hay muchas cosas superficiales y nosotros hemos sido testigos inclusive en la iglesia todos pueden ser cristianos pero todos pueden ser buenos cristianos lamentablemente no todos pueden decir conozco a Dios conozco la palabra pero realmente conoces a Dios realmente conoces a Dios Señor en esta ola te damos gracias Padre por la oportunidad que tú nos has dado de poder poder seguir Señor escudriñando tu palabra Padre y como siempre regresamos al punto de partida porque es importante que debamos que debamos de saber o que tengamos que saber el punto crucial en la vida del ser humano lo que causa su enfermedad así como cuando nosotros estamos enfermos físicamente y vamos a que diagnostiquen con el doctor así también es esencial que nosotros sepamos que tú eres el único que puede diagnosticarnos hasta lo más profundo de nuestro espíritu Señor y que nos nos deja saber para que podamos tomar nuestra decisión correcta Señor y poder llegar a ti no nada más con superficial conocimiento pero con un conocimiento Señor nítido y profundo en las cosas que tú tienes para nosotros te damos gracias Señor por tu palabra bendice Señor a todos los hermanos Señor que nos miran a través de los canales de YouTube y Facebook Padre y bendice Señor a la congregación aquí Señor presente bendice Señor a cada uno de nuestros hermanos Señor a cada uno de nuestras esposas de sus hijos Padre Santo los dejamos en tus manos Señor para que tú te glorifiques en sus vidas Padre Señor y que tú pongas Señor en ellos el tanto el querer como el hacer para la buena voluntad Señor para ti Señor que reflejemos y que reflejemos Señor y que hagamos Señor lo que tú quieres no lo que nosotros queremos Señor porque nosotros podemos querer muchas cosas Padre pero queremos hacer lo que tú quieres Señor en este día Señor te amos toda la gloria y la honra Señor recibe la paz del Santo en el poderoso nombre de Jesucristo Señor oramos amén amén y amén Amén Amén